En la Ciudad de México fue detenido Jorge Gabriel N., alias Elberry, presunto integrante de la Unión Tepito, cuando vendía droga justo en el barrio Bravo. Y es que, pues vea la cantidad de bolsitas que llevaba, pero las autoridades lo señalan por haber matado a una mujer trans, esto el pasado 15 de febrero, y todo porque ella se habría pasado a un grupo rival. Gracias por ver el video.